Un canal en YouTube para gente de aventura. Suscríbete y ven a viajar con nosotros. Nuestra visita al centro de Lima comienza en el puente Trujillo, el cual atraviesa el río Rimac, para luego entrar a la Alameda Chabuca Granda. Bienvenidos Aventureros del Camino. Hoy daremos un recorrido por el centro de Lima. Entre puestos de venta de picarones y dulces nos encontramos en la Alameda. Al fondo podemos observar al Cerro San Cristóbal, con sus casas multicolores que nos da la bienvenida. Esta es la Plaza Mayor donde encontramos la Alcaldía, el Palacio de Gobierno y la Catedral Mayor, lugar imperdible de turistas y locales. Música A un costado encontramos el Girón de la Unión, pasaje peatonal bordeado de tiendas con gran afluencia de visitantes. Música Música Es infaltable si viene hacia acá la parte histórica de la Alameda. De Lima no comprar un churro. Los ricos churros limeños de San Francisco, como lo tenemos acá atrás, es un punto muy tradicional en el cual usted, si viene de turismo, pasa por aquí, pues en el Girón Lampa. Acá lo va a encontrar. Churros San Francisco, deliciosos para ustedes y para el mundo. Y aquí me encuentro en el frontis de la Casa de la Literatura, antes llamada Estación de Desamparados. Antiguamente esta calle se llamaba Calle de Pescadería. Aquí al costado podemos observar una parte del Palacio de Gobierno. Música Estación de Desamparados. Su nombre se debe al Templo y Convento de Nuestra Señora de los Desamparados. Un templo jesuita del siglo XVII, situado junto a la estación y demolido en 1937. El edificio fue diseñado como Estación Principal de Lima, Terminal de Pasajeros y Oficina de Ferrocarril Centrado. Música 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 Los balcones limeños tienen un origen en el mundo musulmán. Hubo una época en Lima, en 1536, que los carpinteros y albañiles cobraban lo que querían por construir un balcón, por lo que el cabildo municipal tuvo que regular e imponer tasas. Los balcones se trabajaban en roble y cedro traído de Ecuador y Nicaragua. Música Música Bueno, si llegaste hasta este punto del video, te invitamos a que te suscribas. Aventureros del Camino Oficial, le das un like, aprieta la campanita y, bueno, te esperamos hasta una próxima, la segunda parte de este video. Nos vemos. Chau chau. Música 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 Música